Luzes, brillas de diamante, ángeles, rola en monotour Caes del cielo azul, lentamente igual que un blu No, no llores a ti Ten cuidado con el corazón, hacia abajo en este mundo material Que en el cielo es porque van a destrozar, no es nada Ten cuidado con el corazón, con las naras y con todo lo demás Un descuido y te pueden deslumar Alerda Ten cuidado con el corazón, hacia abajo en este mundo material Que en el cielo es porque van a destrozar, no es nada Ten cuidado con el corazón, con las naras y con todo lo demás Un acuido y te pueden deslumar Un acuido y te pueden deslumar